Los casos de COVID-19 en su variante Omicron ya se están presentando en la cuna de la Independencia Nacional, donde se pasó de tener un caso diario durante el mes de diciembre de 2021 a un promedio de 6 u 8 en los primeros días de enero del 2022. Así lo aseguró el doctor Almícar Cuevas, asesor de desarrollo institucional en el municipio con información de Caices Dolores Hidalgo. Hemos tenido un incremento en el número de casos de esta nueva variante del Omicron, o sea el Omicron está en el municipio, está en la República, entonces aquí en el mes de diciembre se ve el número de casos que había estado desde el día primero de diciembre hasta el 31 y habíamos visto que se mantenía una meseta de un caso más o menos al día con algunos intervalos de hasta por 5 o 6 días, pero no pasaba de un caso y era la misma afectación tanto hombres como mujeres. De la misma forma, el número de hospitalizaciones y defunciones han tenido un incremento. Y en el mes de enero se disparan todas las edades, empieza el periodo mínimo igual en hombres y mujeres y aquí vemos que hay una meseta en la cual los afectados se empiezan a hacer ahora entre las edades de 20 y 30 años. Es donde la meseta marca más y donde se han incrementado más los casos. El presidente municipal anuncia se seguirá con las jornadas de vacunación, donde el 50% de los dolorenses ya cuentan con el esquema de vacunación completo y se sigue hasta completar la meta, además de invitar a seguir con las medidas de prevención. Vacunación Pfizer para los jóvenes de 14 a 17 años a partir de mañana, 8 de la mañana, por favor vacunense, es bien importante. Esto nos va a ayudar a mantener y nos va a ayudar a reducir el tema de los contagios o de las complicaciones con los contagios. Centro de convenciones de 14 a 17 años. Refuerzo, ese refuerzo de Pfizer. Estamos siguiendo la semaforización que tenemos en el Estado y lo que nos instruye la Secretaría de Salud. Seguimos en semáforo verde. La recomendación, como le dije a un principio, es seguir usando cubrebocas, seguirnos cuidando. Hoy es más conciencia de nosotros mismos que una instrucción gubernamental en base a una semaforización. Ni Dolores, ni el país, ni el Estado puede aguantar otra reclusión. Para más de acá, Antonio Velázquez.